Jorge D'Alessio, cuñado de Anaí, reclama a los integrantes de RBD por no felicitarla en su cumpleaños. Pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento. Y darle like al video si te gustó e interesó la nota. Este martes 14 de mayo la actriz y cantante Anaí celebró su cumpleaños número 41, por lo que en sus redes sociales estuvo compartiendo algunas de las felicitaciones que grandes amigos le enviaron a través de sus historias en Instagram. Una de las felicitaciones más esperadas sin duda fueron la de los integrantes de RBD, Christopher Uckerman, Dulce María, Cristian Chávez y Maite Perroni. Sin embargo estas nunca llegaron, por lo que Jorge D'Alessio, cuñado de Anaí, casi al finalizar el cumpleaños de la cantante les reclamó de manera pública a los integrantes de RBD. Fue a través de sus historias de Instagram que el creador y líder de Matute, al igual que muchos famosos, compartió una fotografía en la que aparece con Anaí, y en la cual la felicitó. Pero horas más tarde el cantante y productor hizo un fuerte reclamo a los RBD. Él publicó una imagen de una corbata roja emblemática de la agrupación de RBD, y en donde puso el mensaje, para eso me gustaba. En letras muy chiquitas, arrobó a todos los integrantes que nos felicitaron a Anaí. Recordemos que desde hace unos días, los integrantes de la famosa agrupación se encuentran en medio de la polémica, luego de que Anaí felicitará de manera pública a Guillermo Rosas, quien fuera manager de la agrupación, y que ahora es acusado de desvío de recursos de RBD. Bien, debido a esto es que Anaí quedó marcada, y tanto los integrantes de RBD como los seguidores, mostraron su molestia ante las felicitaciones de Anaí, a la persona que presuntamente los desfalcó, y que ella aún tuviera consideraciones con él. Desde entonces se han lanzado una serie de indirectas a través de redes sociales, en donde dejan en claro que hay un descontento con la cantante, el cual ya se venía notando desde antes. Justamente cuando Anaí no fue invitada al bautizo de la hija de Maite Perron.